El buen funcionamiento de los ecosistemas es fundamental para mantener la salud del planeta y nuestro futuro depende de ello. Sin embargo, los estamos destruyendo, debilitando sus funciones. Los cambios en el clima son una alarma que nos indican que las cosas no están bien. El cambio climático en cosas estamos viendo que sí nos afecta ahorita. Por el cambio de la temperatura y como por ejemplo decían que todas las aguadas que tenemos que nunca se secaban, ahora ya se están secando. ¿Por qué se están secando? Porque hace más calor. No como de antes, pues todo es húmedo. Ahora que hace más calor, pues ya se evapora la agua y se está yendo y no llueve parejo, no llueve como era de antes. Ya existen datos científicos de que el planeta está sufriendo una serie de cambios. Estamos viendo que los problemas por plagas, por insectos que atacan los bosques, que matan los árboles, están llegando a lugares donde antes no llegaban y todo parece ser que está fuertemente asociado a este cambio climático. El cambio climático modifica los patrones de las temperaturas, el comportamiento de las lluvias y el caudal de los ríos. Esto nos afecta a todos y compromete el funcionamiento de los ecosistemas que brindan servicios esenciales. Antes, antiguamente, los mayas sabían lo que era llevar el tiempo para el mes de diciembre, a enero, lo que son las cabañuelas. En las cabañuelas mostró que para abril o mayo llueve. Madre, tenemos que preparar la semilla, pero ahora pasa en las cabañuelas, no es igual. No funcionan las cabañuelas ahorita, porque son los cambios que nosotros estamos, mayormente nosotros, porque somos los humanos que estamos deteriorando todo. Muchas de nuestras actividades contribuyen con el cambio climático. Ahora hablaremos de una en particular, la liberación de carbono. El carbono es un elemento natural. Al combinarse con el oxígeno, se convierte en dióxido de carbono, uno de los gases presentes en la atmósfera, llamados de efecto invernadero. Cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, algunos son retenidos por estos gases, pero la mayoría son nuevamente reflejados al espacio, manteniendo una temperatura adecuada para la vida en el planeta. El problema es que ahora hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, acumulando más calor en la Tierra, lo que causa el cambio climático. Hemos estado emitiendo carbono de una manera anormal para el planeta. Mucho de este carbono viene del petróleo que hemos sacado del subsuelo y con ello hemos hecho que funcionen nuestras fábricas, nuestras industrias, podamos tener vehículos que nos transportan de un lado a otro. Los árboles absorben el dióxido de carbono, también llamado CO2, y mediante la fotosíntesis separan las moléculas de CO2 que se encuentran en el aire, expulsan el oxígeno y almacenan el carbono, que utilizan para formar sus raíces, troncos, ramas y hojas. Cuando cortamos los árboles, el carbono almacenado en ellos se desprende en forma de CO2. Según el informe de 2007, hecho por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el 18% del dióxido de carbono liberado anualmente es por la deforestación y degradación de áreas forestales. Al haber menos árboles, disminuye la capacidad de la vegetación para atrapar y almacenar de nuevo el carbono. La madera al quemarse emite CO2 inmediatamente, pero no es necesario que haya fuego para crear CO2. Cuando se tala un árbol, la madera se va desintegrando naturalmente y poco a poco libera todo el carbono que alguna vez acumuló. Esto nos da una idea de lo importante que es monitorear la salud de los ecosistemas para encontrar la mejor manera de aprovecharlos, sin destruirlos y mantenerlos saludables como parte esencial del ciclo del carbono. Habemos todavía, como decimos, muchos que todavía no estamos convencidos. Una forma de cómo decirles que aparte de lo de madera, de lo de fruto, de lo de hojarasca, de lo que mantiene la humedad, de lo que evita la erosión, de lo que va apoyando para que la textura del suelo se haga más, de lo que refresca, de lo que genera aire, de lo que sirve como filtro. Aparte de eso, estamos también diciéndoles que además de eso, este árbol también captura carbono. Y si ya no captura, necesitamos saber cuánto cantidad de carbono acumuló en todo su tiempo de vida que tuvo este árbol. Y de esa manera, platicar con los demás compañeros y decirles la importancia de un ser vivo. Y si nosotros vamos a hacer uso de él, pues vamos a hacerlo, pero de manera ordenada, que realmente responda a una necesidad. En ese sentido, los bosques y las selvas son nuestra mejor respuesta para disminuir y ojalá revertir este cambio tan fuerte que hemos provocado en el planeta. De tal manera que estos bosques y estas selvas ayuden a que la temperatura del planeta no se eleve como se está elevando y podamos poco a poco ir teniendo otras maneras de mantener nuestras industrias, de mantener nuestros transportes y en general de vivir en este planeta. Diariamente se pierden en el mundo unas 20.000 hectáreas de cubierta forestal. Al año, esto equivale aproximadamente a la extensión del estado de Chiapas. Ahora, esto está cambiando. Hemos empezado a planear mejores maneras de aprovechar y proteger los diferentes ecosistemas. A partir de la preocupación mundial por disminuir los efectos del cambio climático, se crearon diferentes estrategias. Una de ellas es RedMás, cuyo objetivo principal es reducir la liberación de carbono producida por la deforestación y la degradación de los bosques. La idea básica de Red es de luchar en contra del cambio climático. Es una acción de mitigación. Dentro de Red hay varios componentes, capacidades, política pública, financiamiento. Y un componente muy importante es el monitoreo, reporte y verificación. El monitoreo, ver qué tenemos y qué podría pasar. Involucra mucho mapeo, trabajo con satélites, con aviones, con radares. Pero otra parte, para poder calibrar esas imágenes, para poder generar cantidades de carbono, es muy necesario hacer un trabajo de campo muy importante. Y toda esa información de calidad que pueden generar las comunidades, si se capacitan. Y la ventaja en México es que las comunidades, muchas comunidades forestales, conocen muy bien sus ecosistemas, conocen las especies, saben cómo manejarlas, saben cómo crecen. Entonces pueden ayudar mucho a los equipos científicos y técnicos en obtener información de mayor calidad. El trabajo de campo representa un beneficio mutuo entre el equipo técnico de RedMás y las comunidades locales, por el intercambio de conocimientos y saberes para lograr el manejo sustentable de los ecosistemas. La clave es la educación y compartir el conocimiento. Esa es la clave para el suceso. Porque si las personas no entienden lo que es RedMás, lo que puede ser esperado de él, y lo que no puede ser esperado de él, es un no-start. Uno de los objetivos del monitoreo en el contexto de RedMás es medir las emisiones de CO2 y el carbono capturado en ecosistemas forestales para calcular su valor dentro de los diferentes proyectos que involucran reducción de emisiones certificadas. El otro problema crítico en el lien con las medidas que estamos haciendo y las comunidades que viven en estos bosques es el problema de asegurarse de que esas comunidades entiendan lo que son esas medidas y tengan algún intercambio o involucro en el proceso de medicación. Si hay un valor alineado a eso, necesitan saber cuál es ese valor, necesitan entender cómo ese valor se calcula. En primer lugar, uno de los objetivos es conocer la cantidad de volúmenes de carbono que este árbol tiene almacenado, en cantidad. Pero para conocerlo necesitamos conocer también el método, cuál es el procedimiento para poder saber cuánto es el volumen que tiene. En segundo lugar, lo que necesitamos es ya de la vegetación más joven, saber cuánto es la cantidad de carbono que aún todavía captura. Hay que hacer un trabajo porque aquí es para más tiempo, hay que ir monitoreando. Hoy marcamos y vemos cuánto tiene y regresamos en determinado tiempo de acuerdo a la agenda y checamos para saber cuánto ha aumentado, si ha aumentado en grosor o en lo que sea y en cantidad captura. El mayor aprendizaje que yo he podido tener como técnico de la comunidad ha sido el entender el manejo del monte. Y te enseñan a que si no valoras lo diverso que es el monte, toda esa diversidad contenida en esta zona, entonces no has aprendido nada. Muchas de las comunidades trabajan para cuidar sus bosques, sus fuentes de agua, su suelo. El futuro de las próximas generaciones dependerá de los recursos disponibles y de cómo estos se encuentren. Todas esas maderas hay que cuidarlas para miel, porque si no cuidamos las maderas, entonces va a quedar sin miel. Entonces hay que cuidarlas, seleccionarlas las maderas que se van a cortar, hasta para carbón, porque no solo cortar y cortar y cortar. Y hay muchas maderas que son interesantes para que quede, para algo. Cuando uno no mide las cosas, uno de repente descubre ya muy tarde que debió haber tenido más cuidado en aprovechar de una u otra forma estos recursos. El monitoreo genera información, y la información es indispensable para tomar las decisiones correctas. Hoy estamos en este proceso de restauración, deforestación, con el propósito de ir volviendo a recuperar el monte que nosotros aquí en su momento encontramos, pero sin haber planeado le dimos al suelo. Entonces sí estamos haciendo eso porque queremos también cooperar para la cuestión de que nosotros vivamos y los hijos de nosotros y los que vengan más adelante. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.